Por lo que está, por lo que venga, artillería pesada presenta Conservo, conservo Conservo, el aire interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro Cuando enciendo y me guío por la estela Esencia ronda, me envuelve y lleva Artillería pesada, artillería pesada No es actuado, me enseñan, me animan Creen en mí como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente Artillería pesada, artillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre al fin fuera cualquier condena Subo entre voces de adentro a fuera Partillería pesada, artillería pesada Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen corridas, alivian heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Unos mexicanos que controlan El machete Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa el vuelo Artillería pesada, artillería pesada Continúo logarítmicamente Pa' arriba, son mi coraje Son mi paciencia, mi bandera Y también arma secreta ¿No sabías? Artillería pesada presente Artillería pesada, artillería pesada Los moradores reciben el manto Hay quienes creen, hay quienes no creen tanto Único en todos y en todos cualquiera Expresión y código de era Patillería pesada, artillería pesada El machete Sí, claro, hay extraterrestres Locales, visitantes, todos importantes Son mis manos, son mi gente Son el apoyo que falta en esos momentos tristes Golpes doy, golpe recibo Y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy, golpe recibo Y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy, golpe recibo Y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy Esta y esta G-ÓN que me caen La DJ físame pesada presenta Despego 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 en grande iniciando y prósigo Solo un ser vivo de entrañas, sentidos Cuando lo que faltaba aparece Hablando y escuchando crece Aquillería pesada Aquillería pesada Ahora sí, son mi mente, mi corazón Son mi sangre, respeto a toda la gente Que está conmigo, en las buenas y en las malas Sin importar el motivo Aquillería pesada Aquillería pesada Aquillería pesada Luz y reflejos resaltan caminos Solo recuerdo al que está conmigo Por lo que está, por lo que venga De la esquina mi vida encenda Aquillería pesada Aquillería pesada Aquillería pesada Conjunto de ideas comunes Llama que inicia Todo en partes iguales Mente sumada en tres Ya viste Martillería pesada Controlando Martillería pesada Martillería pesada Martillería pesada Martillería pesada Controlando Martillería pesada El machete Reporte vial Cojoel Zampallo Estimados automovilistas Es viernes en la noche La atmósfera apropiada Para hacer lo que usted más quiera ¿Qué se le antoja? Hágalo bien Hágalo bien lo que sea En estos momentos Estamos observando Que las luces de la ciudad Conquitan a perfilar Un área metropolitana Trabajadora Que se dispone precisamente A realizar Buen diálogo ¿Qué se le antoja? Aplicí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!